okey este mapa la verdad es que ahí es la no puedes es una enfermera es una enfermera es una enfermera ya viene para acá y tiene ruina es una enfermera con ruina ok le quitaron ruina es que cuando me toque esa enfermera me persigue a mí vamos yo caigo a mí antes de que me pegue ya caí a ver estamos aprovechando el máximo de muestra lo que vale no porque igual hay que salvar a la... a la nea no te puedo creer no te puedo creer es que no puedo utilizar yo agilidad no puedo utilizarlo porque me pegan cada mentira hace rato también con el gozo y lo mismo un anillo a la kei no? todo el cuerpo lo tiene manchado en sangre y el anillo está limpiecito ¿tú tienes déjà vu o algo? ¿ves motor o quieres ir arriba a hacer motor? bueno vale bueno otra cosa no pero lupiarlo lo está lupiando espectacular y estamos todos aquí los jajaja déjame ver el ping tienen 32 dms 36 bueno este tiene 64 yo voy a 118 la puta madre me agarro del cuelgue por favor gracias jesucristo ave maría gracias a dios me agarro del cuelgue y lo di todo vamos dale 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 motores, ¿no? Por supuesto que no. Ay, no, va a venir para acá. Está con la Kate. Volvió. Con la Nea, es una campera. Está asustada. Le quedan dos motores y está muy asustada. Porque probablemente los dos motores que le queden. Bueno, los. Los cuatro motores que le queden. Deben estar muy alejados entre sí, ¿no? El de en medio no se lo han hecho. Creo yo que no se lo han hecho el de en medio. Ok, en la calle ya se lo hicieron. Y hay que subir a hacer el de en medio. Sí, 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 sí. El equipo lo pide. Dale. Dale. Mami, paro de eso, por favor. Ay, casi me salva. Está bien, está bien, está bien. Yo porque no quise soltar el motón. ¿Quién salió corriendo? ¿Era la sable? No, la sable salió corriendo. No, viene para acá. No me jodas. Ah, no me jodas que me va a tunelar a mí. Ok, ok, no me tomelea, no me tomelea. Pensé que hicieron acá. Puede ser un tótem, porque sí. Franco, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto no entré al infuomóvil? No me acuerdo, pero en todo este año no he entrado. Y el año pasado, no me acuerdo en qué, hace cuánto no entraba, pero. Vamos, hace muchísimo tiempo, no sé si. No sé cuántos meses específicamente, pero vamos. ¿Le borraron la cuenta? Probablemente sí. Probablemente sí, me han de haber borrado la cuenta ya, porque creo que la borraron cada seis meses o así. Me imagino que me han de haber borrado la cuenta. Está campeando, ¿no? Está campeando. De diez meses me sigue. Sí, cada seis meses ya. Me han de haber borrado la cuenta hace tiempo, entonces. ¿Le liberaron a esta? Quiero agarrar una caja. Un cofre para ver si encuentro un botiquín. Pero tengo un problema, ahí es que no encuentro. Aquí se debe haber siempre un cofre. Ah, mira, justo nos encontramos para curarnos. Increíble. Un día voy a ver si entro a League Football para ver si es que todavía existe mi cuenta o no. Bueno, yo igual en esa cuenta, nunca le metí nada, pero... Pues la tenía. Un día voy a ver si hay que hacer este motor. Un día voy a ver si hay que hacer este motor. El motor sale fino, fino, fino. ¡Uy, casi fallo prueba! Fino, fino. Vamos. Se puede, confío. Qué rápido, ¿no? Bueno, increíble, espectacular. Qué rápido salió el motor. Dale. Dale. Ay, no me jodas. Vamos. Increíble, espectacular Contra una enfermera Capaz si la enfermera iba sin Perth Sin nada, capaz Ya se gano Perth Ah, no, iba sin Adon Iba sin Adon Iba sin Adon Iba con Inmortal Ruina Que se lo sacaron al instante Pim pam pum Intervención corrupta Estuvo bien A ver cuántas horas tenía el killer Era de Canadá No tiene para ver las horas Era de Canadá Y tiene una paloma De perfil Estuvo bien Ah, la NEA también tenía de muestra lo que vales Ok, conseguiremos vínculo, familia y oportunidades Escúchame, esta va como yo casi Pero claro, bueno, conseguiremos Caída equilibrada La sable tenía chungo Golpe decisivo, resiliencia, oportunidades Y equipazo Bueno, estuvo bien, estuvo increíble ¿Qué me estás contando, boludo? Decime, boludo Decime, boludo Que me estás contando, boludo Decime, boludo Decime, boludo ¡Boludo Boludo, boludo.